No te digo adiós, te digo hasta siempre, tú bien sabes que yo vuelvo, por lo mucho que te quiero. No te digo adiós, qué triste palabra, no hay adiós entre las almas, que te quieren de verdad. No podría nunca olvidar tu mirada, paisaje de cielo, ni tu dulce acento, tu suaves caricias, tu tierno besar. No te digo adiós, te digo hasta siempre, no hay adiós entre las almas, que te quieren de verdad. No podría nunca olvidar tu mirada, paisaje de cielo, ni tu dulce acento, tu suaves caricias, tu tierno besar. No te digo adiós, te digo hasta siempre, no hay adiós entre las almas, que te quieren de verdad.